¿Podrías mencionar diferencias entre la multiplicación de fracciones y la multiplicación con decimales? Es habitual que al pensar en la multiplicación de fracciones pensemos en regiones del espacio coloreadas, que es lo que hemos trabajado en la lección 3 de este módulo. Seguramente al pensar en la multiplicación como decimales lo haya hecho simbólicamente. No debemos olvidar que cada número decimal tiene una fracción que representa ese mismo número, como observamos en la siguiente imagen. Se llama número decimal al número racional que tiene una fracción representante con denominador potencia de 10. Para operar según el tipo de situación ante la que nos encontremos puede resultar más conveniente resolverla utilizando la notación decimal o la notación fraccionaria. Un logro importante para el profesor es conseguir que el estudiante comprenda la relación fracción-decimal y que vea que ambos sistemas no son más que diferentes representaciones del mismo concepto. En la imagen estamos viendo algunos ejemplos de la equivalencia entre la expresión como fracción decimal y la notación decimal. La adición de decimales sigue un algoritmo análogo al de los números naturales, pero hay que tener especial cuidado con la ubicación de los números respecto a las partes decimales de los números. Por ejemplo, observamos la adición de 13,5 más 32,61 en la siguiente figura. La justificación de este algoritmo usando las propiedades del sistema decimal de numeración sería como mostramos en la imagen siguiente. 13,5 se puede expresar como 13 más 5 partido por 10. 32,61 se expresa como 32 más 6 partido por 10 más 1 partido por 100. Sumando ambos números y agrupando según los números naturales y la expresión como fracción decimal tendríamos 10 más 30 más 3 más 2 más 5 partido por 10 más 6 partido por 10 más 1 partido por 100. A su vez esto se puede expresar como 45 más 1 porque 11 décimos se puede descomponer como 1 décimo más 10 décimos más 1 décimo más 1 partido por 100. Esa expresión, siguiendo las propiedades del sistema decimal de numeración, sabemos que es equivalente a 46,11. De manera análoga se puede aplicar para la sustracción. Mediante un ejemplo justificamos el algoritmo de la multiplicación de números decimales que es análogo al algoritmo de la multiplicación de números naturales. Presentamos un ejemplo de multiplicación para el caso concreto 13,5 por 2,6. A continuación se expresa esa multiplicación en el algoritmo tradicional de la multiplicación. Por tanto, usando las propiedades de la multiplicación de fracciones obtendríamos que la multiplicación de esas dos fracciones sería 135 por 26 partido por 100 que es igual a 3510 partido por 100 que a su vez se puede expresar como 35,10. Justificamos este algoritmo recurriendo a su expresión como fracción y también con números decimales. Para justificar este algoritmo recurriendo a los números decimales nos fijamos en la operación que teníamos inicialmente. 13,5 por 2,6 se puede expresar como 13 más 5 partido por 10 todo ello por 2 más 6 partido por 10. Siguiendo las propiedades de la adición y de la multiplicación esta expresión se puede poner como 6 partido por 10 por 5 partido por 10 más 6 partido por 10 por 3 más 6 partido por 10 por 10 eso sería igual a 30 partido por 10 más 18 partido por 10 más 6 que es igual a 0,3 más 1,8 más 6 que es igual a 8,1 si os fijáis esa cantidad esa cantidad es equivalente a la primera fila que tenemos en la multiplicación realizada mediante el algoritmo tradicional por otra parte tendríamos el 2 que debe multiplicar al 13,5 en este caso se expresaría como 2 por 5 partido por 10 más 2 por 3 más 2 por 10 que en este caso sería igual a 10 partido por 10 más 6 más 20 que es igual a 1 más 6 más 20 que es igual a 27 y si nos fijamos esa cantidad se corresponde con la segunda fila de la multiplicación realizada mediante el algoritmo tradicional en este caso bastaría sumar esas dos cantidades que hemos obtenido previamente el 8,1 y ahora el 27 para llegar al resultado final que es 35,1 no es necesario entrar en el algoritmo de la división de números decimales pero sí vamos a justificarlo con base en lo que sabemos de fracciones y de decimales cuando el divisor es un número natural se pasa el decimal a fracción y se opera como mostramos en la siguiente imagen para el ejemplo en este caso 25,6 dividido entre 4 25,6 se puede expresar como 256 entre 10 a su vez lo vamos a dividir entre 4 dado que la multiplicación es la inversa de la división podríamos expresar esta operación como 256 dividido entre 10 multiplicado por un cuarto esta expresión es equivalente a 256 partido por 4 por un décimo en este caso 256 es múltiplo de 4 por lo que esa expresión es igual a 64 por un décimo equivalente a 64 partido por 10 cuyo resultado sería 6,4 en caso de que el divisor no sea un número natural se hace un procedimiento análogo al que mostramos a continuación lo haremos con la división 63,24 entre 3,1 en esta ocasión podemos multiplicar tanto numerador como denominador por la misma cantidad que en este caso será 10 63,24 entre 3,1 es equivalente a 63,24 entre 3,1 por 10 partido por 10 que es igual a 632,4 partido por 31 esta cantidad es equivalente a 632,4 entre 31 cuyo resultado es 20,4 el el todo todo el todo se no se no lo no no CC por Antarctica Films Argentina